Seguimos en el coche. Se fijas el tape on y luego los asientos que son abatibles. Como os podéis ver. Vienen todos los modelos, color, toda la gama. ¿Vale? Que he visto, no sé si era más. No había conocido. Pues de 5.8, ya es táctil. Sirve de radio, CD, navegador. Sirve de radio, CD, navegador.